Héctor Borg, dirigente de la República Dominicana, 4 por 2, la victoria sobre Venezuela en el primer fogueo. Marcos Molina fue el héroe con cinco entradas, en blanco y cinco ponches. Su valoración de él. Súper, tremendo trabajo de parte de Molina. Estuvo atacando los bateadores, trabajando dentro y fuera. Y también su pichillo secundario estuvo excelente en el día de hoy. De verdad, tremendo trabajo. Estuvimos hablándole de la primera primicia. Estamos casi 100% seguros de que se ha abrido el encontro en Nicaragua. José Bautista fue otro que se destacó con un doblete empujador de dos carreras. Ya tú habías dicho que él se ha estado viendo muy bien con el equipo dominicano, pero aquí una muestra con ese batazo sobre todo. Claro, lo que pudimos ver en los videos que nos estuvo mandando, él preparándose, el Live VP de hace dos días. Y el día de hoy hemos visto un Bautista listo para batear. En el día de hoy batiendo en el clutch con dos RBI dobles. De verdad que muy contento de verlo en las condiciones que se encuentran. Jeffrey Pérez aportó, Diego Goris, Charly Valerio, Emilio Bonifacio. Pero digamos que la ofensiva tuvo un buen día. ¿Lo dices así? Sí, yo considero que el timely hitting que tuvimos en varios cines nos dio la oportunidad de tener la victoria en el día de hoy. Y de verdad súper, súper contento de lo que vimos en el día de hoy. También tenemos un trabajo de parte de los relevistas. Tremendo tirando strike y montándose encima de los bateadores. ¿El plan contra Cuba, el próximo fogueo de República Dominicana? El plan de día de mañana nos vamos con relevistas. Va a ser un bup en día de mañana y estaremos tirando los relevistas y es el plan para el día de mañana. ¿Quién abre? ¿Decidieron ya? Todavía. Estamos pensando para saber quién va a abrir el partido. Pero nos vamos mañana a un bullpen de ahí. Bueno, gracias Borg y éxitos en ese partido de fogueo contra Cuba este jueves. Gracias Dimmerlin.